¿Cómo puedo llevar una relación con un hombre que me saca unos años? Me gustan mayores. Hola, Glamour. Yo soy María Botley. Bienvenidos a 17 Tips. Un poco de ASMR. Este que tenemos aquí es el tarro de las dudas existenciales. Y yo voy a responder una por una. ¿Cómo le digo a mi pareja que le huele el aliento? Híjole. Ay, no. Yo sí le diría, oye, ¿y si nos lavamos los dientes? La verdad, no sé. O sea, si algo como una actividad juntos y yo, de que hay que hacer un TikTok lavándonos los dientes, ¿jalas? Y pues no sé. Es una buena indirecta. Vamos con el siguiente. ¿Cuál debe ser mi canción del verano para sentirme empoderada? No, no tengo que pensar ni un segundo y yo. Un verano sin ti de Bad Bunny. Y todo el álbum tienes 23 canciones para escuchar todo el verano. Yo no sé quién escucharía algo más. Me encanta así como que me siento en Hunger Games de que con las uñas así. Ya sabes. Ah. ¿Qué maquillaje me puede ayudar a salir del paso cuando tenga prisa? Este es mi to go. Bloqueador de color, tintita de color, highlight, un brillito. Me lo pongo aquí, aquí y ya estás. ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a alguien enamorado y que a la vez quiera perseguir sus sueños profesionales? Mira, sueños no hay muchos. Personas de las que te puedes enamorar, hay muchas. Primero vas tú y si esa persona, el universo quiere que sea para ti, va a ser para ti. Pero si por algo te están dando una oportunidad es porque el universo cree que estás listo para ella. Yo creo que tienes que aprender a soltar para darte a ti lo que mereces. Me enamoré de una chica teniendo novio. ¿Cuál es la manera más honesta de lidiar con este sentimiento? Al menos no te enamoraste de una chica con novio. Porque eso sí que te rompería el corazón. Corta a tu novio, dile te quiero mucho, muchas gracias por participar. De verdad, vivimos cosas increíbles. Ya estuvo y vete con la chica, experimenta y si no te gusta, pues ya dices como, bueno, ya. Pero ábrete. ¿Cómo logró ser un factor de cambio? Lo más importante para que tú puedas cambiar algo es cambiarte a ti. Y créeme que si tú cambias, vas a lograr cambiar mucho más a que si estás solo hablando y ya, ¿sabes? A ver, ¿qué más? Me estoy poniendo muy seria. El amor en la granja sigue en la granja. Pasan los meses y ni piensa venir a la ciudad. ¿Será que yo tengo que visitarlo? Pues mira, el que quiere, quiere. Y si él quisiera estar aquí, ya estaría aquí. ¿Cómo puedo llevar una relación con un hombre que me saca unos años? No importa la edad, importa la madurez. O sea, si es un hombre que te lleva muchos años, pero es igual de inmaduro, pues no me fijaría tanto en la edad. Y yo, me gustan mayores. ¿Cuál es el accesorio que te llena de estilo con poco esfuerzo? Los lentes son un statement piece y eso me lo enseñó mi mamá. ¿Cosas que me enseñó mi mamá? Ponerte lentes, no importa si es de día, si es de noche. Tú estás en la fiesta y te pones unos lentes y es... Esa chica de ahí tiene estilo, ¿sabes? O sea, es como soy cool y estoy bailando con mis lentes. Ya sabes. ¿El secreto para una relación llena de pasión con volcanes de fuego y lava es...? Ay, me urge sentir así como lava y volcanes. Es la individualidad. Yo por algo he tenido puras relaciones a distancia porque me gusta estar sola y que nos vemos un ratito al día o al mes y yo... O al año. No, pero sí, 100% individualidad. Yo tengo mis sueños, yo tengo mi chamba, tú tienes la tuya y en la noche llegamos, nos platicamos cosas. Está chido, ¿no? No es como ñau, ñau, ñau todo el día. No sé si eso tiene sentido. Todo estaba bien mientras las clases eran virtuales. Pero ahora que regresé a la universidad, tengo crush con medio mundo, socorro. Ay, no, neta, yo te entiendo. Es que neta, yo ya llegué a un punto en el que no sé si es bueno o malo. Yo le veo lo bueno a toda la gente. Entonces, todas me gustan. De diferentes formas, pero yo creo que me gustan todas y todos, en realidad. Velo como algo bueno. Es una adrenalina constante, ya sabes, de que te habla uno u otro u otro. Te entiendo, hermana. Ay, no, nada más leí tóxico y, güey, a ver. El tóxico intenso dejó de ser tóxico y ahora la tóxica soy yo. ¿Qué hice mal? Si tú hablabas con un tóxico es porque eres tóxica, güey. No es como que él dejó de ser tóxico y tú no. Si simplemente él maduró y tú no. Ay, está medio denso, ¿no? Y yo, te quiero mucho. No hiciste nada mal, no está mal. Es parte de un proceso, pero apréndele lo bueno. ¿Cómo lidio con la aceptación social? Y yo, ay, no. Neta, estuvo ridiculísimo. ¿Cómo lo rompí? Otra vez. Todos necesitamos aceptación. Simplemente lo tienes que empezar a ver de otra forma distinta. Por ejemplo, todos somos espejos. Y lo que una persona ve en ti no es nada más que un espejo de ellos mismos y de sus creencias y de sus vivencias. Chance a mí me dicen, ay, qué bonita. Pero esa persona cree que soy bonita por lo que a ella le han enseñado de que es bonita. Tal vez alguien me dice, qué fea, pero es por lo que ella piensa. Entonces, lo que yo pienso de mí es lo único importante porque al final es mi único... Ay, no, ya neta nos vamos a volver locos. Neta me voy a volver loca con esto de los espejos, pero... Solo tú importas, mami. Estoy en una edad de mi vida en la que ya no sé si vale la pena amar hasta el fin de las consecuencias. A ver, a ver, a ver. Neta, mi comprensión lectora es de dos o de primaria dos. O sea... Estoy en una edad de mi vida en la que ya no sé si vale la pena amar hasta el fin de las consecuencias o ser la consecuencia que termina todo el romance. ¿Qué? ¿Alguien ha tenido? Pues miren, por lo que traté de deducir con esto es si quieres seguir todos los estereotipos del amor y cumplir eso o terminar con el romance y simplemente amar. Por ejemplo, a mí me pasó muchísimo eso cuando empecé a salir con mujeres. Todas las ideas que me habían metido eran de hombre, mujer, hombre, mujer. Entonces, simplemente llegar con una mujer y decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo funciona esto? Nos han enseñado todo de que el hombre que te paga y te abre la puerta y que te dice y te consiente es como, no, ¿ahora qué? No, o sea, amor puro está interesante y te recomiendo que trates de construirte de todo lo que te han dicho y ames por amar y ya. Ya voy a cobrar consulta, chicos, porque... ¿Cuál es el consejo para ser más auténtica? Cierra los ojos, mira para adentro y vi que tengo yo. Conecta con tu interior, con tu niño interior y acuérdate de cómo era esa persona. Esa persona es tú al 100%, pero sin tantas capas que le han puesto de miedos. Es tu esencia pura, ya sabes. Ahora solamente agarra esa esencia, ponle los aprendizajes sin miedos y ahí estás. ¿Cuál es un gran ejercicio para ayudar a la gente a ser más inclusiva? Compartir información educadamente, yo creo, porque antes yo, por ejemplo, entre familia y así, me peleaba mucho de que no digas eso. Si tú le dices a alguien no digas eso, en su momento su cuerpo va a decir, ¿por qué no? Así lo voy a decir, soy yo, ¿sabes? Pero si tú le entras cuestionando de, a ver, ¿por qué crees eso? Al final va a decir como, ah, pues no sé, ah. Ah, entonces el cuestionamiento y compás, información, infórmate, informa y amor. Mucho amor, mucho amor. Ah, el último. ¿Ahí podemos hablar de mi canto angelical? ¿Cómo pido un reconocimiento en mi esfuerzo sin sentirme apenada? Si es en, no sé, familiar, de amigos y así, te recomiendo que la que no espere nada seas tú y tú te reconozcas, te veas al espejo y digas, oye, te pasaste, eres una chida, eres valiosa, vales mucho. Pero si es en un ámbito laboral o en alguna relación que quieres compartir, oye, me sentí ignorada, me sentí minimizada porque yo hice este esfuerzo, este esfuerzo y me hubiera gustado mucho que lo notaras. Pero siempre la comunicación efectiva empieza desde el cuestionamiento y desde yo sentí y no desde tú, 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 ¿ok? Con los años se los puedo decir. Y listo. Muchas gracias, Glamour, por acompañarme durante mis 17 tips. Y si quieres ver más contenido como este, ya sabes qué hacer. Hay que hacer un TikTok clavándonos los dientes, jalas. Me estoy poniendo muy seria. ¡No! Me gustan mayores. ¡Ay, cuánta pasión! Me gustan!